Hola que tranza carnales, yo soy su homie el poxte, bienvenidos a un nuevo episodio de Laced Up La semana pasada les presentamos los últimos dos lanzamientos de la división de skateboarding de la marca del Swoosh El Donkeysby de Sean Clyver Holiday Special y el Blazer Low de Medicom Ya es fin de temporada y las tres franjas no se podían quedar atrás Por lo que esta semana traemos otro de los últimos lanzamientos de una serie El proyecto AZX Que neta ha sido una de las colecciones más emocionantes que ha tenido el juego de este año Para este episodio llegamos por fin a la M de Mycent Probablemente no topes la marca a menos de que te guste coleccionar porcelana fina Apenas en el 2019 colaboraron con Supreme En una pieza que de retail valía casi 4 mil dólares Y para esta colaboración con Aridas crearon una pieza digna de un museo O de la vitrina de tesoros de tu abuela El par es el primer ZX 10.000 que se utiliza en todo el proyecto de AZX Y cada uno de los elementos que lo hacen tan distintivo Se volvió por completo blanco para ir con la temática de la porcelana Es por eso que hoy tenemos el Aridas ZX 10.000 de Mycent La letra M del proyecto AZX del 2020 Pero antes de ver lo impecable que se ven estas joyas en los pies Vamos a hablar de toda la historia que hay debajo de estas suelas La porcelana es un lujo Piezas de una vajilla o figuritas que tu abuela cuida como un verdadero tesoro Que saca en ocasiones especiales y después vuelven a ser guardadas Por eso mismo, porque son tan especiales y frágiles ¿Sabes qué es lo cagado? Que esta tradición de cuidar la porcelana se hacía desde la época de los reyes y la aristocracia En inglés a la porcelana fina se le conoce generalmente como China Por el lugar de procedencia de la porcelana de la mejor calidad Este tipo de arte comenzó prácticamente 200 años antes de Cristo En la segunda dinastía de la China imperial Llamada la dinastía Han Que duró más o menos unos 400 años La dinastía Han es considerada como una de las épocas doradas de la historia de China Y de donde viene el espíritu de pertenencia, lenguaje y escritura De prácticamente toda la China moderna La mayor parte de estas piezas se exportaban a diferentes lugares en Asia Primero a Corea y posteriormente a Japón Y cada dinastía después de la Han agregaba materiales diferentes a la fórmula O cambiaba de alguna manera el proceso de cocción Lo que le daba propiedades diferentes a cada una de las piezas Y por lo tanto abría nuevas posibilidades al arte que las adornaba Durante la dinastía Ming se popularizó uno de los estilos característicos de la porcelana china Que es agregarle cobalto a la mezcla Con lo que se lograba que el color no se corriera a la hora de cocinar las piezas Lo que hacía posible dibujar figuras complejas con trazos muy delicados Que sobre un fondo blanco parecían flotar por completo sobre la superficie Para principios del siglo XVII ya había piezas de esta cerámica en diferentes partes del mundo Pero hay un incidente que comenzó con la locura de la porcelana en Europa En 1603 un barco portugués con un cargamento de miles de piezas de la dinastía Ming Estaba anclado en las costas de Singapur Un barco holandés atacó al otro y se robó absolutamente todas las piezas Llevándoselas a Europa para ser subastadas El mercado respondió tan bien a este nuevo tipo de arte Que empezaron a apodar a la porcelana como el oro blanco Y en este momento comenzaron dos carreras diferentes La primera para los alquimistas para tratar de descifrar el secreto detrás de su creación Y la segunda para los comerciantes Que no encontraban la manera de suplir la demanda de este nuevo arte Pues China tenía el control completo del número de piezas que se podían exportar al exterior La porcelana es una fina arcilla blanca hecha de una combinación de elementos de cerámica Aunque existen diferentes tipos de porcelana Todos tienen un elemento en común Un mineral llamado kaolin o colinita Los chinos ya llevaban milenios fabricándola Pero por alguna extraña razón los europeos no la encontraban a la receta Intentaron agregándole pedazos de vidrio, cristal, ceniza, cáscaras de huevo Todo lo que se te ocurra Pero fueron dos alemanes los que por fin le pegaron a la receta El físico Walter von Schinhaus Y el alquimista Johann Friedrich Bockher Quienes finalmente lo lograron en 1704 Casi 100 años después de que había comenzado el boom en Europa La fabricación de porcelana comenzó en la fábrica de Meissen en 1710 Y de inmediato atrajo a artistas y artesanos de toda Europa La receta obviamente era un secreto que no todo el mundo podía conocer Por lo que muchos trabajadores solamente conocían una parte de todo el proceso Pero la facilidad con la que se movían las piezas y llegaban las ganancias Atrajeron a suficientes personas como para que eventualmente el secreto se les saliera de las manos De cualquier manera el talento de todos estos artesanos fue aprovechado Ya que cada uno de los moldes que se crearon para las piezas Se conservaron en un acervo para ser replicados en el futuro Obviamente había banda que intentaba llevarse el material crudo para otros lados Y los moldes para poder hacer sus propias versiones Y es por eso que en 1720 se crea el logo de las espadas cruzadas Basado en el escudo de armas del príncipe elector de Sajonia Para distinguir las piezas originales de las copias Para 1730 la estética de la porcelana de Meissen empezó a cambiar Pues desde su creación hasta este momento La fábrica se dedicaba simplemente a copiar lo que China exportaba El director de la fábrica Heinrich von Brühl encontró un volumen de dibujos botánicos Creados por Johann Wilhelm Weichmann Un boticario y botánico que dibujó ocho volúmenes Con alrededor de mil ilustraciones de diferentes flores, plantas y frutos de toda Europa Y estas imágenes le sirvieron de inspiración para crear el estilo europeo Que se usó para adornar la porcelana de Meissen Y para 1771 cuando se publica por fin el Log de Porcelain El secreto se acaba Y cientos de fábricas en todo alrededor de Europa Comienzan a producir estas piezas de arte Ya sabemos, ya sabemos Seguramente es un chingo de historia de algo que probablemente tenga solamente en la vitrina Pero sin todo este contexto no es posible entender la importancia de Meissen Y eso que solamente llegamos a finales de 1700 Meissen no solamente es el creador europeo de este tipo de arte Sino que también ellos le dieron un carácter completamente nuevo Y si hablamos de coleccionables Las figuras de Meissen se convirtieron prácticamente en los primeros de ellos Y aunque probablemente su historia no te suene ni de lejos No es difícil saber por qué ahora están encima de un par de tenis como este Y es por eso que hoy traemos la letra M del proyecto AZX ZX 10000 de Meissen Hecho por completo en Alemania Como todas las colecciones importantes que han salido este año El proyecto AZX se ha mantenido constante Cajoneras blancas completamente limpias Con solamente unos detalles de barniz UV Donde simplemente puedes ver los logos y el nombre del proyecto Y donde el único contraste que vamos a encontrar es la pequeña etiqueta del sizing Y dentro de la caja el papel protector con el logo de la tecnología de torsion Y debajo del papel esta pequeña pieza de porcelana Lo primero que te va a llamar la atención es lo más obvio Las flores que viven en todo el upper Pero no es por ahí por donde vamos a empezar Sino por la suela Hecha por completo en dos tonos diferentes La mayor parte de los paneles de tracción en crema Y la barra de torsion Y la pieza que sube a la media suela en blanco Es el mismo patrón de tracción que encontramos en cualquier ZX 10000 La barra de torsion en este caso está hecha de plástico Y nos da el mismo acabado de porcelana que encontramos en diferentes elementos del upper Dentro de torsion vamos a encontrar dos paneles contrastantes El primero hecho con el mismo acabado de porcelana Donde encontramos el logo de Aridas Y del otro lado uno de los toques más cabrones de este par El logo de las espadas cruzadas de Meissen Este es uno de los logos o marcas más antiguos del mundo Y se ha utilizado prácticamente desde 1730 Y si tú tienes alguna pieza de porcelana O si de repente andas buscando una cuando andas cazando vintage Esta es la señal de que tu pieza puede valer muchísimo dinero Diferentes paneles componen el upper y todos ellos en blanco Y el primer elemento que nos vamos a encontrar en el camino hacia arriba es la media suela Con diferentes paneles de textura muy sutiles en este par Que en otras colaboraciones casi siempre vienen de diferentes colores Pero para hacer juego con toda la idea de la porcelana Tenía que estar de esta manera Subiendo a la media suela vamos a encontrar un upper hecho por completo de piel Con algunos pequeños inserts de diferentes materiales La piel la vamos a encontrar en el refuerzo de la punta En todo el toe box perforado En los laterales que son el resto de la base del upper Y dos piezas de piel extra para la parte superior de los silents El toe box del ZX 10000 tiene un detalle que nos encanta Que no habíamos visto en ningún otro ZX Una sola fila de perforaciones que comienza en uno Después se vuelven dos filas Y después se vuelven tres Y dos paneles extra para el último refuerzo de los silents Lo que más te va a llamar la atención Aparte de lo obvio que son las flores Es la construcción tan limpia que tiene el upper Desde los paneles de piel que lo componen Hasta los elementos de otros materiales que lo completan Lo que nos da como resultado uno de los ZX más limpios de toda la saga Otro de los detalles que nos encanta es el uso de las flores Probablemente si no te hubiéramos contado toda la historia de hace rato No podrías ni mencionar lo que significa que este arte esté viviendo en este par de tenis Literalmente tuvieron que pasar cientos de años para que esto fuera posible Y lo más cabrón es que por la tradición de Maisen Este tipo de flores seguramente están en otras piezas Desde alguna en un museo o hasta la colección de alguien muy importante Y ahora gracias a la banda de Ariras en tus pies Gracias a que en su mayoría está hecho en blanco Los elementos que le dan forma a este par son aún más visibles Desde la capa extra de piel en el toe box El doble refuerzo de piel en los eyelets Hasta los diferentes paneles de otros materiales Que a pesar de estar creados en el mismo tono Tienen un contraste súper cabrón Empezando por la malla transparente de la base de los laterales Que sirve como soporte para las tres tiras plásticas que crean el branding Y los eyelets plásticos con el mismo tipo de acabado semi-transparente Esto es para crear la ilusión de un toque más de las piezas de Maisen Si por alguna razón tú sí has podido tener la oportunidad de ver una de ellas Vas a saber exactamente de qué se trata El terminado vitrificado de las piezas Que además es uno de los elementos más vistosos que tiene el pack El otro elemento de contraste que es bastante agradable a la vista Es la jaula plástica insignia de la línea ZX Dos paneles plásticos de refuerzo hecho por completo en blanco mate Entre los que vive la pieza de refuerzo del talón Donde también vamos a encontrar diferentes perforaciones Y un tratamiento distinto para la piel Integrándose con un tipo distinto de piel al resto del upper Que puedes identificar fácilmente a la vista pero también al tacto Viene con un par de laces blancas planas Con lace tips plásticos súper sencillos Y donde regularmente encontrarías el branding de ZX Torsion En esta ocasión para hacer juego con todo el concepto Está hecho por completo en blanco La parte interior está totalmente forrada de piel Desde la plantilla hasta el cuello del soporte Y el interior de la lengüeta Y para seguir contando la misma historia Por dentro de las plantillas siguen con este mismo tipo de tratamiento De lujo en solo piel Sin ningún tipo de branding ni distractor Aunque la historia cambia cuando las volteas Y puedes ver diferentes elementos de soporte Y el branding de Aridas La verdad es que este es uno de los pares más limpios Y mejor bajados de todo el proyecto del ZX Y aunque a la vista parece un par sencillo Tiene toda la expertise de Meissen en todo el upper ¿Qué nos gustó de este par? La verdad es que todo Pero especialmente la limpieza con la que está construido Y el balance de contraste que hay en toda esta pieza Aparte de que se nos hace una pieza súper de lujo Para atraer en los pies La imitación de porcelana en los pequeños inserts de plástico Las flores y todo el detalle que tienen sobre la piel Y esa es la magia de la serie AZX Que cada marca o tienda que le ha puesto las manos encima Lo han hecho de tal manera que han conseguido piezas completamente únicas Y la neta si nos preguntas Este definitivamente es uno de nuestros favoritos El precio de retail de este par es de 3,999 pesos Que son más o menos unos 200 dólares Pero considera primero que la calidad de la piel es muy buena Y número dos que la réplica del arte de la porcelana no se va a ir a ningún lado Número tres que está hecho con una de las marcas más antiguas del mundo Y por si fuera poco que es un par hecho en Alemania Y que seguramente no mucha gente va a traer en los pies El lanzamiento del par tiene apenas un par de semanas Y sabemos que aún está disponible con algunas tallas en 99 Problems, Lost, La Flagship de Adidas y su aplicación Sabemos que la cartera no tuvo ni un solo descanso por todo el año Pero este es uno de esos pares que es todo un respiro para la colección Es una gran pieza sin una onza de hype Pero con un peso muy importante dentro de toda la serie de Aridas El ZX-10,000 te queda como cualquier otro ZX Completamente a la talla Y este es uno de los rides más limpios de este final de año Carnales, queremos agradecer de manera muy especial a la banda de Adidas por hacernos parte de esta historia Conforme nos sea posible seguiremos mostrando más opciones de esta saga Porque recuerden que aún faltan varios lanzamientos Carnales, antes de que acabe el año queremos aventar un episodio más Pero por lo pronto ojalá que hayan pasado una muy buena Navidad Siempre cuidándonos unos a otros Le mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes y a toda su familia Y si les gustó el video, compártanlo con toda la banda Y síganos en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube Carnales, esto es Leistop Recuerden que pisados se ven más chidos Así que sácalos a pasear Yo soy su homie El Poxte Nos vemos muy pronto con más pinche fuego Peace